¿Es cierto, trillizas de oro, que se las confundieron en migraciones en Estados Unidos? ¿Se armó un quilombo tremendo? Lo pasamos pésimo, lo pasamos pésimo. Nosotros íbamos con mamá, con papá, y entramos obviamente las tres como familia en la misma cabina, entonces les dimos los pasaportes. Pero viste que en Estados Unidos, María es el nombre de pila de todos. De todo el mundo. No es María Emilia, María Laura, María Emilia. No hay segundos nombres. Claro, entonces dijeron, ¿quién es María? Yo. Las tres, las tres María. Pero yo le di el primero, que era María Emilia. Entonces dijo, a ver, María, María Emilia, claro, sí, pim, puso María Eugenia. Claro, pum, saltó. Digo, pará. Porque era la inicial, María E. Claro, eran dos María E, María E. Yo le di tu Emilia, pero era en el pasaporte de Eugenia. Entonces nos estamos equivocando, todos al cuarto. ¡No! Todos al cuarto. Los cinco. Los cinco. Entonces le decían a papá, ¿pero por qué le ponen el mismo nombre? Y papá le discutía, no tienen el mismo nombre. Papá bajó la boca, nunca, no aseguro, decíamos nosotros. Pobre, la verdad. Y bueno, hasta que al final... ¿Sabés lo que hicieron? Agarraron y vieron en todas las computadoras con quién estábamos casados cada uno. Sabían la vida entera de nosotras. Pero las tres tienen polistas, los tres. Sí, pero eran distintos. Por suerte eran distintos. Y además, o sea, no nos confundieron porque éramos otro apellido. Porque éramos todas Fernández Rose. Pero en la computadora una era Zabaleta. Ah, por cada polista, claro. Exactamente. Y cuando nos vamos, le dicen a papá, bueno, la próxima, señor, no le ponga el mismo nombre. La próxima. La próxima no tenga trilliza. ¿Qué próxima? Lo pasamos re más. Cinco horas, eh. Fueron las primeras trillizas de parto natural aquí en la Argentina. O sea, fueron novedad cuando eran chiquitas. ¿Es verdad que iban todos juntas hasta ir al baño, las tres juntas? ¿Quién te dijo eso? Eso me llegó. No. No, 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 no. Se lo pusieron. La gente no se asustó. Confusieron que iban juntas al baño. Pero ¿cómo que juntas al baño si hay un solo inodoro? ¿Qué me estás diciendo? Imposible. Pero más allá de eso, por ejemplo, en la confusión, cuando eran chiquitas, es verdad que mamá le dio la teta dos veces a una. Sí, es verdad, es verdad. Una lloraba porque estaba muerta de hambre, la otra porque estaba empachada. Mamá tenía un cuaderno y anotaba. Primero tomó de la izquierda en mi izquierda. Y después seguía. Después agarra de la derecha a Eugenia. ¿Pobre mujer? Y Laura mamadera. Y Laura mamadera. Pero un día, Laura con mamadera siguió tomando mamadera y Eugenia seguía con la izquierda. Claro, yo estaba cagada de hambre, llorando, y esta empachada porque le habían dado la teta dos meses. Bueno, por eso mamá agarraba un papelito y todo y después ya, mamadera, chao. Pero ¿qué les puso? Una cintita de color, ¿no? Sí, teníamos, son los colores que nos quedaron. Verde, colorado y azul. ¿Y que les quedaron en qué, por ejemplo? En todo. Ahora tienen la cintita, no. Yo estoy vestida de colorado, por ejemplo. No, no es cierto. Sí, a Eugenia le encantan los verdes. Sí, es verdad. ¿Y les costó individualizarse en la vida? Porque digo, es verdad que a una la saludan, le dicen, ¿cómo andan las tres? Sí, es que siempre fuimos individuales. Ustedes nos hacen más trillizas de lo que somos. Nunca, nunca nos afectó eso. En la vida no les pasa eso. No, no, no. No nos molesta porque siempre una va caminando y dice, ¡ay, ahí van las trillizas! ¡Claro! O ahí va una de las trillizas. Y yo me doy vuelta y yo digo, ¿pero quién viene al lado mío? No viene nadie. Es una costumbre. Pluralizan siempre. Somos un grupo. Sí, sí. Somos las trillizas. Y los maridos también. Ahí va el marido de las trillizas. Sí, claro. Está con los tres. De las tres trillizas. De las tres. Bueno, hubo uno que no sé cuál era, que de más joven tenía fantasías con las tres. Sí, el mío. ¡Ah! Mirá. Yo no sé que iba al cine, veía la publicidad de un shampoo, las miraba a las tres y dice, la fiesta que... Es verdad. Es verdad. ¿Verdad no? Era sol... Claro, era soltero. Era soltero, no nos conocía. Es el más fiestero de todos. Así de una. Sí, sí. Te llamas Zabaleta y Cardi. En un rato... Zabaleta, mi vida, corazón. En un rato, escuchá. En un rato le voy a preguntar cada una, porque como son tres personas individuales, ¿de qué lado están el Wanda Gate? En un rato le voy a preguntar. En un rato. En un rato, vayan pensando. 40 años de casado, cumplo ahora. Sí, claro, un montón. ¿Y todavía sigue tirando así las ganas? ¿Sigue los dardos? Sí. No, ya está. Y uno ya está cansada. ¿Es cierto que bañaron una vez en detergente a Codevilla? Sí, en la película, pobrecito. No sé, es la alergia que le agarró. ¿Pero por qué con detergente? Bueno, porque era lo que teníamos... En esa época era para hacer espuma. Nosotros no habíamos... Estoy hablando del 68. Nos metíamos, pobrecito, en una película que se llamaba Un elefante de color ilusión. Había que bañarlo en una tinaja como hacíamos con los leoncitos. ¿Por qué había que bañar a Codevilla? Eso es lo que no... Bueno, ¿por qué? Porque teníamos que bañar a Codevilla. Ahí está la escena, mirá a Codevilla. Ahí decía. Ahí va a bañar a Codevilla. No sabés. Lo están torturando. Pobre. Y así todo pecoso y toda la piel tan suavecita. No sabés cómo no lo pasó. Quedó ardido desde acá hasta acá. No sabés lo que era, mi amor. Claro, eran pomo de detergente para hacer tanta burrosa. Salió ardido de todos lados, pobre Flávio. Mi amor. Ahí salió pecoso. ¿De ahí? Sí, ahí está. Claro. Salió el detergente. Claro. Ustedes, mirá lo que son ahí, chiquititas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no. No, no, no. ¿Quién es Laura? ¿Laura? No, ¿esa es Laura? No saben las tres, ¿entendés? Ay, sí, está. Ni ustedes saben. Esa es ¿soboda? No, no, no. El que está ahí es el elefante, está claro. ¿Esa es María Laura? Ah, esa es Eugenia. Eugenia. Sí. Son iguales, chica. No, no. Sí. Ay, no digan no. ¿Vos estás ahí? Son idénticas. Tenían la cintita. Empezaron... Vamos a explicar de nuevo acá. Poncharlas acá porque... Así la gente va a pensar. Nos vamos aprendiendo. Si en la vida no les pasa, dejémonos de joder, chicos. Son distintas las tres. Yo las miro y son distintas. María Laura. Sí. Levanta la mano. María Eugenia en el medio. Y María Emilia. Sí. Son distintas las tres, posta. Son iguales. Sí, somos distintas. Totalmente somos distintas. Lo que pasa es que el juego de las trillizas, a mí, no sé, por mí, me hace sentir como que tuviera 15, 14 años cuando te confunden. Te dicen, ah, dice, ¿cuál de las tres es la que habla más? Yo tengo 61, ¿viste? Te da ganas de decir que ya no. No te puedo creer que ya tenés 61. Es tremendo porque una tira un bato y le caga la vida a las otras dos. ¿Para qué decir? La ponemos de acuerdo. ¿Ustedes auto perciben cada una con una condición? O sea, una es la santa, otra es, ¿cómo es eso? No, 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 para nada. Somos totalmente distintas. Me pasaron toda la data, man. No, bueno, pero yo estoy diciendo que cuando teníamos 8 o 9, una de las que hablaba más, la otra era más pícara, la otra de las que era más tímida. Pero bueno, ya después cuando corre el tiempo. Si tuvieran que definir, o sea, diferenciarse por personalidad, ¿qué dirían? ¿Vos sos la más? Queda feo que yo me diga. Sí, bueno, que lo digan. Yo digo que Eugenia, por ejemplo, es la más tranquila, es la más... La más santa. Callada. ...intuitiva, más de introspección. Sí. Y Emilia... Emilia es la trilliza. Es la trilliza de oro, Emilia. Obvio. Más polvorita, más pícara, más divertida. Está encanta. Sí. Bien. A ver, ustedes... Y Laura, ¿y Laura qué es la...? Ahí está, la divertida, frontal y santa. Ahí las tienen ahí en la pantalla. ¿Laura es la masa? No, Laura es la más centrada de las tres. Mirá, cuando hay un problema, yo, por ejemplo, recurro a Laura porque en el momento me va a solucionar el problema rápido. Ah. Después recurro a Eugenia para que me baje a tierra porque... Y vos haces un chiste. Me queda mirando, me queda mirando y dice, sí, claro, mucha no entiende. Claro, claro. O sea, tenemos... En este momento te están mirando como que no entienden. No, porque está... No, no importa. No, quiero preguntarles porque es la típica de mellizos, trillizos, quintillizos. A ver. Han engañado gente. Profesores, sí. Sí, sí. Profesoras, monjas. ¿Primeros novios? ¿Primeros novios? Sí. ¿Es verdad esto de me voy a bañar, atender a mi novio vos? Sí. Bueno, no eran novios. Bueno, no eran tan novios. No eran tan novios porque los novios en realidad te conocen. Sí. Eran amigos. Estaban empezando a salir. Le mandábamos a ella que siempre estaba ready, Emilia. Yo siempre estoy lista con el rímel puesto y chao. Ah, a ver, a ver, aquí hay que reemplazar. Venga. Ah. Y más feliz de la vida. Y ella que le va a fiaca, imaginate. Y dice, ay, justo viene que es un pesado. No te preocupes, bañate que yo lo atiendo. Y después cuando subían, dijo, sí, salís mañana a las 7, le decía. Pero profesores también, tipo, rindieron por la otra. ¿Cómo? Bueno, rindieron, rindieron por la otra. Rindía yo por la otra. Ah, momentito. Es muy fácil. Momentito. Momentito. Todas rendíamos. Lo que pasa es que ella rendía música y yo actividades prácticas. Excelente. Y ella, geografía, historia, matemática, física y química. Y bueno, como rendí. La misma fácil le sabían las cosas. Ah, perdón, perdón. ¿Y monjas? Porque yo escuché monjas, no la dejé muy bien. Claro, monjas, primera hora, lunes, historia. ¿Y sí? 80 años tenía la monja. Claro, claro. Y salíamos, estábamos todas con cómplices, las chicas, las compañeras. Éramos 40 en la clase. Porque, perdón, sus compañeros sí las identificaban. Sí. Todas, entonces, callada la boca, pase María Eugenia y paseaban a mí porque nos poníamos una atrás de la otra en la misma fila. No, no, no. Todas con... Generalmente en un colegio de 40 con vincha y broche están todas iguales. Bueno, en la época nuestra, que eran todos los colegios religiosos, ahora todos vincha y broche, estábamos todos muy iguales. Todos muy iguales. Y un día una profesora sí dijo, a estas las voy a enganchar. Y nos pidió el documento. ¡Ay, no! Y yo ese día tenía que rendir química. Y yo le dije, Eugenia, te van a llamar a vos y va a hacer una cosa. Nos cambiamos los... Los documentos. Entonces, salió ella, Eugenia, obviamente, era yo, con el documento de ella, la mina me perjuró, me perjuró, yo, soy Eugenia, soy Eugenia. A ver, señorita, quédese quieta. ¿Cuál es su banco? Ese. Documento. Discúlpeme, me dijo. Chicas, empezaron a los cuatro años sin publicidad, no pararon, no pararon, tiene una carrera inmensa, de verdad, o sea, más allá de todo chiste y brome, lo que sea, las admiro, o sea, yo era, de verdad, era un niño que iba a verlas al teatro, que las miraba en la tele, como todo lo que está mirando ahora la televisión, está mirando en casa, vamos a presentar un regalo que es para ustedes, que es un compendio de este camino hermoso que todavía sigue, digamos, son las trillizas, están iguales que... Iguales. 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 Iguales, digamos. Sí, está presentado, ¿eh? Con Cunnington, Tomar Decisiones tiene un sabor único, tenés tónica, cola, lima, limón, pomelo, naranja y limón, todas intactas y también en versión sin azúcar. Con Cunnington, Toma la Oportunidad de Elegir Rousseau. Sí, Jay, Cunnington, Decisión Tomada, mirá. Te invitamos a tomar algo. A tomar lo mejor de cada uno. Tomemos experiencia. Y también la frescura de lo nuevo. Tomemos todos. La oportunidad de elegir. Porque tomar decisiones. Tiene un sabor único. Cunnington, Decisión Tomada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. ¿Cómo te va? Buenas, muy bien. ¿A vos? Buenas, muy bien. ¿Cuál es la más sinvergüenza de las tres? ¿Vos? No. Nadie. 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 ¡Las trillizas de oro! Pasamos noches y más noches sin dormir. ¡Qué igualitas que son! Parecen tres gotitas de agua. No soy capaz de acordarme. A ver, mira, mira. Laura. Muy bien. Eugenia. ¡No! Yo soy Laura. Yo soy Eugenia. Yo soy Emilia. Ustedes saben que yo las recuerdo cuando debutaron en Mancera. En Mancera. Empezar a trabajar a trabajar nos hizo decidir Julio Iglesias. Mis besos queridos, mis besos de ayer. ¿Mucha gente se acuerda que hemos trabajado con vos? ¿Pero quiénes son ustedes? Como nosotros. Nosotros vamos a hacer el show musical de esta noche. ¡Qué patata! Con un chambo la cerata. Te vas al fonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y tuvimos dos años haciendo gira por Europa. Con Trix. Se la, se la, se la vi. A philosopher se cree. Poder absorber todo y aprender. Sí, puede ser porque somos de a tres. Como que nos armamos. ¿Qué hiciste? Estás rompiendo toda la casa. ¿Pero qué te pasó? Nada. Un pequeño problema de aterrizaje. ¡Estamos muy felices! Debe estar al fin en la tele. Aquí sonriendo, el mundo es más feliz. Porque en el fondo de tu alma, todo está en calma. Y solo tienes que amar. ¿Qué les faltó hacer a ustedes? Pues se hunde todo. Sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Amanece y el día contento despierta. La mañana se asoma a su puerta. Amanece. Se las ve siempre como muy amorosas entre ustedes. Muy compañeras, muy unidas. Sí, sí. Somos muy unidas. Nos llevamos bien. Nos llevamos bien. ¡Lino! ¡Lino poner en el fondo a Palito! Me encanta. Aguante, Palito. Le mandamos un beso enorme a Palito. Un beso enorme. Y a Evangelina. A los dos. Que hace poquito se juntaron. Este año se cumplieron 53 años, ¿no? Del disco que hicieron con él. Sí, porque hicimos, el tío disparate fue en el 79. ¿Y el disco? ¿Y el disco? Teníamos ocho años, sí. Se juntaron este año con todos los protocolos, porque Palito se está cuidando mucho. Y los 80 años de Palito. Claro. Los 80 años de Palito. Fuimos a la casa. Emilia acordó todo así el encuentro. Con Evangelina. Todos ensopados con Evangelina. Evangelina divina. Palito que no hablaba. Es más tímido, Palito medio. No, estaba, pero en su casa. Vos sabés que gracias a él. ¿Qué foto la encuentro? Tan pandémica que duele, ¿no? Ay, no, no, no. Sí, la burbuja. Pero bueno, qué lindo que se pudieron juntar. Vos sabés que gracias a él nosotros estuvimos con Julio Iglesias. Porque en un viaje que hicieron ellos, el representante de Julio y Palito, tenían una foto en el avión. Antes, antiguamente, le digo a la gente, se repartían revistas en los aviones para leer. Sí, claro. Y no te las cobraban. No. Y te daban de comer también. También, también. Bueno, y entonces estaba en la etapa de una revista venezolana que se llamaba Venezuela Farándula. Estábamos los tres con Palito Ortega promocionando la película El Tío Disparate. Y estaba Alfredo Fraile, el representante de Julio. Sí. Y Julio le dijo, pues hombre, pues yo quiero estar niñas para el coro. ¿El representante este que nombrás de Julio fue el que estuvo de novio con alguna de las tres? El hermano. El hermano. El hermano. Sí, Alfredo se murió, mira, este año, joven de COVID. Mirá qué cosa. Un amor. Y el hermano, Jorge, este... Fue mi primer novio. Sí, pero se te quiso casar y a las dos o tres veces que te dijo ya... ¿Es verdad que te dejó por teléfono? Me dejó por teléfono, desesperaba. Estaba haciendo María, María, María y mi papá del otro lado me decía, Emilia, es lo mejor que te pudo haber pasado. ¿Pero qué me decís, papá? Porque no vas a dejar nada. A los ocho meses conocí a mi marido y me casé a los ocho meses. Guau. Estamos haciendo María, María. Ahora vamos a llegar a las historias de amor de las tres. Les quiero esta foto para llevarlas. Palito las lleva a Julio, ¿no? Ahí está la foto de Julio Iglesias. Exactamente. Palito se contacta con Mateico. Bien. Y Mateico dice, sí, 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 las conozco. Nos llamó, nos cantan. Digo, de pronto, me parece. No, no, no. Y fue así, nos contactó con Julio Iglesias. Eso fue en febrero, en abril. En abril, estábamos en Miami. Estábamos en Miami. Esa cosa que todos queremos saber. ¿Les mostró el otro perfil, Julio, a ustedes? Siempre. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Otra cara? No está igual. Te digo que en realidad tiene razón porque no sale tan bien que con el perfil donde él te enfoca. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Perdón, ¿con cuál de las tres es que Julio después, con el tiempo, reconoció que tenía ganas? Ya la señala. Pero mira, hay un problema acá. No vamos a hablar porque está el marido. Ah, no, sí, lo vi recién. Esto ya prescribió. Si hace 40 que no dijimos nada, no vamos a decir ahora y menos con presencia. No, no, igual ya prescribió. Ya prescribió. Pero perdón, ¿le preguntó a tu marido cómo hizo para conquistarte o no? Exacto, seguro. No, no. Mirá, yo creo que... A mi marido no, pero al marido de ella sí. Al ella. No. Es al revés. Yo fui la única de todas, de todas, de esa generación que no le di bola. Claro. Muy bien. O sea, ya dos sí. No sé, no sé, pero... La gente se pregunta por qué los tres polistas, pero tengo entendido que el primero les presenta a los otros polistas, ¿no? Sí, sí, nosotros cantábamos con Julio en España y Horacio estaba, mi marido estaba jugando ahí polo y bueno, nos pusimos de novios ahí y cuando llegamos a Buenos Aires empezó a presentarles a los amigos y uno de los amigos era Ernesto, el otro amigo era Clemente. Y un año de diferencia tienen, ¿no? De casamientos. Sí, sí. Yo me casé en el 81, primero me... O sea, a los ocho meses de conocerme caso yo. Ella llevaba dos años y ella casi tres. Imagínate la cara de los Juan Juanjo, me miraban a mí y decían, ¿qué te pasa? Corté casas ya. Y bueno, me casé a los ocho meses con 21 años en el 81. Eugenia en el 82 y Laura en el 83. Y los hijos varones tienen los nombres de sus padres, ¿no? Sí, sí. Facilísimo. Es que tenemos muchas mujeres, somos diez en total todos. Claro, claro. Y hay siete mujeres y un varón por familia. Un sabaleta, un laprida y un trocho. Está muy bien. Voy a ganar polo y es muy caro, entonces mejor uno solo. Exacto. ¿Tenían un tío que fue casi papa y hizo peligrar su carrera? ¿Es verdad eso? Sí, un tío abuelo. Un tío abuelo que fue nuncio apostólico durante 11 años acá en la Argentina. Y después se fue al Vaticano, lo nombraron cardenal. Estuvo en los dos conclaves, esos que Pablo VI se muere. Nosotros estábamos cantando con Julio Iglesias y sale el cónclave y sale el papa de la sonrisa, Giovanni. Y nosotros nos aflojamos porque Julio dijo, imagínense si sale el papa, o sea, el papa, el tío de ustedes. Porque los conclaves. No se podía, eran otros tiempos también. Se aclararon sin laburo, dijo. No podían trabajar de artista, digamos. No podían trabajar. Entonces va, sale Giovanni y dijimos, qué suerte, no salió Tiumberto. Tiumberto era. A los 30 días se muere Giovanni. Y empezamos con el cónclave segundo para Juan Pablo II. Y lo mismo, si sale otra vez el Tiumberto. Ay, Dios. Y por favor. Escucha, acá hay una foto que tiene que ver con el papa actual, que sí lo conocen. Conocen a Francisco y también conocieron a Bergoglio. Ustedes entienden lo que digo. Sí, sí, exacto. Conocieron a los dos. Conocimos a los dos. Era muy amigo de otro tío. Nosotros tenemos un hermano de papá que justamente viajó. Ah, están remetidas. No, 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 claro. Hermano de papá que fue justamente de viaje con nuestro tío Humberto, que era cardenal. Lo llevó al Vaticano y, bueno, se murió ahí. Fue secretario de Estado ahí. Monseñor. Y además fue Monseñor y canónico de San Pedro. Muy amigo de Bergoglio. De Bergoglio porque fue él maestro, profesor de Bergoglio fue Tiumberto. Es que conocen a Bergoglio y a Francisco. ¿A cuál prefieren? A Bergoglio. Bien. Lo que pasa es que estando con Francisco, el Bergoglio te da como una cosa, decís, no es nuestro, es de todo el mundo. Es una cosa rara. Es rara. Vos fíjate cuando se nos acercó, uy, las trillizas, el papa. Claro. ¿Qué papa? Te va a decir las trillizas. Un argentino. Pero ahí te diste cuenta la dimensión que no es argentino. Es mundial. Es el papa del mundo, tal cual. Es mundial. Bueno, porque no es lo mismo Bergoglio que Francisco, tal cual. No, es mundial. Entonces es como que decís, uy, yo lo quiero para mí, para Bergoglio, pero es Francisco. Pero es de todos. ¿Viste? Che, ¿cómo es de chiquitas vivir la popularidad? O sea, a los nueve años iba a comer con Mirta de repente, ¿no? Pero las tres. ¿Cómo fue para ustedes de chiquitas la fama y todo eso? Nosotros, ¿sabes por qué? En esa época nosotros íbamos al colegio todos los días y trabajábamos un poco los sábados, sí, un sábado, no, en sábados circulares. Ah, con Pipo Mancera. No era que estábamos todos los días en la televisión, todo el día. Ahí están con Mirta. Y nos encantaba, porque por ejemplo, Mirta la veíamos nosotros, mamá veía todos los días el almuerzo, que ven, vayamos a almorzar con Mirta, qué barro, y decíamos, ay, ojalá que nos den rico de comer. Y mamá decía, por favor, agarren bien los tenedores y todo, lo típico. Pero nos encantaba porque nosotros estábamos no adentro de la tele, nosotras nos invitaban en la tele y estábamos normalmente como cualquier chica de ocho o nueve años en el colegio y si te dicen andáte a lo de Mirta, obvio, cuando. Lo vivimos muy natural, porque además cuando agarrábamos la guitarra cantábamos villancicos. En esa época los chicos a los ocho o nueve años. Hacían eso. Cantaban, tocaban la guitarra, tenían clases de música, iba la profesora de guitarra, era muy normal. Y todos, todos los chicos. Empezaron con Pipo Mancera. Exactamente. Con Pipo Mancera. Tienen dos paletas, en realidad tienen seis paletas, ¿no? Atrás del oso, ahí está, un claro. Ay, qué divertido. Son seis, un sí, un no para cada una. Agarren la foto que quieran, son iguales las tres. Siento que van a contestar. Estamos las tres. Después de todas las explicaciones que hacíamos, son las tres. ¿Sabés que creo que van a contestar lo mismo siempre? Vamos a ver. Vamos a ver. Le vamos a sorprender. Tenemos de todo para ustedes. Y además el musical, todo esto, este momento está presentado. Atención, señora. Si quieres vender oro, alhajas, brillantes y relojes de marca a precio internacional, joyería Richardi compra oro, 18 quilates, hasta 14.000 pesos el gramo. Y si es una alhaja, le pueden hasta duplicar el precio. Richardi es el único que paga su alhaja por alhaja. Avenida Alvear 1572 Recoleta. Porque Richardi es de mi confianza. Richardi. Comunicate al 4-815-1547 o al 11-6168-7536. Las 21 de las 21. Muy bien. A esa cámara, por sí o por no, vamos a ver qué contestan. Ahí está. Dale, dale. ¿Cuál, la robótica o la de atrás? No sé. La robótica. Tenemos una cámara robótica. ¿Cómo andan, chicos? Hermoso. Bien. ¿Grabarían un disco con Enrique Iglesias, sí o no? Bien, las tres sí. ¿Saben quién es Mau y quién es Ricky? No. Bien. ¿Ustedes, Leia, los identifican y...? No saben. ¿Quién es Mau? Pero... ¿Hijos de...? Sí, sí, sí. No, pero si los identifican. Ah, sí, yo sí. Yo sí. ¿Saben cuál es Mau y cuál es Ricky? No. Yo sí. Bien, bien. No tengo idea. Yo vi la voz. Bien, María Laura sí. ¿Serían jurado de la Academia de Tinelli? No miren. No vale copiar. Dale, rápido, chicas, que se van ahora. Depende. De la plata, ¿no? No, depende si es para cantar o para bailar. No, jurado, ah, ok. Claro, si es para... Para cantar, sí. Y para bailar, no. Bueno, poné no y ya me vas. ¿Y me explicas tú? ¿Qué pongo? Sí, no. Porque yo estuve nominada para bailar. Ah, pero para jurado estar ustedes. No, pero nosotros para jurado no nos llamaron nunca. Y yo dije, bueno, pero por ahí para bailar y todo, ensayé dos meses y medio en mi casa porque tuvimos la pandemia. Nunca pude realizarme. ¿En serio? Te juro. Después hizo el cantando. A mí me habían llamado para bailar y no me animé. Pero no me llamaron para cantar, me llamaron para bailar. No, no sabés lo que bailaba. Bailaba Abba, pero... Mirá lo que te perdiste, Marcelo. Lo que se perdió Marcelo, no importa. Escucha, pero sería la primera vez que una se corta sola o no, porque tengo entendido que han tenido proyectos. No, ella bailaba y nosotros también íbamos a bailar en el segundo ritmo. Mirá si se la iba a perder, Marcelo. Nos repartíamos, pero bueno, nada. Vino la pandemia. Pongo los dos. Escucha, escucha. Y que baile ahora. Ahí está. Baile ahora. Te queremos ver bailar. Ahí está su academia. No sabés que bailaba, bailaba. 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 A ver, disco. Ahí está. Y la que sabe. Muy bien. Mejor saltate, niño. Mejor saltaba. ¡Te vamos! ¡Muy bien! Menos mal que no fuiste, nena. Te quiero ver a vos. Te quiero ver a vos. Menos mal que no fuiste. ¡Bailaba, querido! ¡Bailaba, bailaba! Muy bien, María Emilia. No, María Emilia. Porque el orden María Laura, María Eugenia y María Emilia, que lo tengo en la cabeza, ¿es por algo o no? ¿O me lo inventé yo? ¿El qué? No, lo sentaron así. Sí, pero yo tengo ese orden mental, no sé por qué. No, no, no. Al revés. Al revés puede ser. Yo fui la primera que nací, Eugenia la segunda y la abro la tercera. Ah, perdón, perdón. Mala mía, chicas. Sigo. ¿Hicieron la chanchada en un camarín? No. No, los marines, no. No, no, porque estábamos con muchos chicos. Claro, no, no daba. Ah, me olvidé la anterior, que es muy buena. ¿Cuál es? ¿Algún tema favorito tienes de Lourdes Sánchez? Ah, y todos. Sí. ¿La de Lourdes Sánchez? La que bailaba. Es la mujer, es la conductor infantil, ¿no? No me acuerdo. Yo la veía con mi nieta. Bien. No. ¿El Jardín Tintín de Flores? Claro. Esa, no. Seguimos. ¿Hay pica entre los conductores infantiles o no? Nunca. Ustedes igual ya están más allá. Ustedes estuvieron con Pippo Pescador, con Balá. Vos sabés que nosotros estuvimos en un programa que llamaba Diversiones en el 13. Sí. Vacaciones de invierno, cuando yo hace muchos años estaba embarazada de mi primera hija. Sí. Y compartíamos con Elvira Romey. Con el Pato Carré. Con el Pato Carré. Con Pippo. Con todos compartíamos, no había nada al contrario. Después hicimos con los Galápagos en Canal 13, vacaciones en el 13, pero ya que estábamos más grandecitas, antes de Julio Iglesias, con Pippo Pescador. Y me olvidé de un beso a Pippo que nos mira desde Alemania, ¿eh? Sí. De serio, le digo. Sí, muy viajero. Y también le quiero mandar un beso grande a Telecher, que es el papá de Caros y Narizota, que también trabajamos con nosotros. Sí. ¿Cómo nos vamos nosotros? ¿Cuándo vienen? Caros y Narizota, me encantaría que vengan con nosotros. Son unos divinos. Unos divinos. Creo que salieron con nosotros, Caros y Narizota. ¿Arrancaron con ustedes? Sí, señor. Arrancamos con nosotros. ¿Alguna vez un novio las confundió de hermana? Sí, ya hablamos de esto. ¿Alguna de las tres les cuesta guardar un secreto? ¿A cuál? A María Emilia. Me parece que a vos, porque... ¿Qué pusiste? ¿Quién es la que no guarda los secretos? Yo puse, yo también me cuesta guardar los secretos. Y las mujeres no guardan muchos secretos. ¿Podrían decir el peor defecto de cada una? ¿Por sí o por no? Después vemos si lo dicen. Sí, por sí. Bueno, ¿cuál es el peor defecto de cada una? ¿Quieren hacerlo cada una? ¿Se hace cargo o la hermana? No, no, yo te... Eugenia vive en Marte. Sí. Eugenia, no podés contar. Porque estás hablando yo que soy... Eugenia, 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 ya se fue. Sí, por un minuto te da bola. Necesitas que te respondan el WhatsApp. No, no, olvídate. Porque hay un laburo no sé cuánto. Ahí de la noche. Ella habla muchísimo. Me varía. Yo hablo en orden. La frontal, ¿ves? No sabés lo que es a la mañana. No para de hablar, no para de hablar. Y la santa, ¿qué va a decir la santa? Callate. María Laura. Yo estoy de acuerdo con Eugenia, porque tiene un marido tucumano que le escucha, le escucha, pero claro, pone una pared, ya está acostumbrado. Ella no solamente habla, sino que habla y se contesta. Y habla sola. La santa, la santa. Y Laura, ¿cuántas veces las he salvado en las entrevistas? Sí, no, por supuesto. Ah, ok. No, no, bueno, pero estamos hablando de los defectos, ¿no? Adoptarían. Y el defecto de ella justifica todo. Pero justifica todo. Todo, todo. Lo bueno y lo malo. Bien, bien, bien. No dijiste que no. Eso no es defecto. Algunas veces sí. A ustedes me parece que es defecto. Algunas veces sí. Por ejemplo, ¿en qué ves? No, me dicen que soy como la madre Teresa. Dios mío, por favor, ojalá que me compran en con eso. Bueno, pero no hablo de esa justificación. No, claro. No entremos en detalles. Bien, lo dejamos ahí. Hay momentos familiares que no justifica. ¿Adoptarían un carpincho? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Adoptarían un carpincho? No, tengo un perro, yo y... No, no, yo tengo dos. Sí, sí, no. Yo tengo a Rosita. No, no. Rosita. Creo que el carpincho está con nosotros. Porque se armó, ¿eh? ¿Para qué querés un carpincho? Tremendo. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias, María Laura y María Eugenia. ¿Quién dijo que no me quedé a dos por estar? Yo. ¿Por qué? ¿Tenés algún problema? Mira, ¿sabes una cosa? Aguanten las nueve, las mesizas nueve. ¡No, no, no! ¡Pescaroso y narizota! ¡No, no, no! Aguanten pimpos pescadores. ¡No, no, no! ¿Quién me adopta de las tres? Dale, chaco. Ninguna. Tomatelas, dale. Ellos son de paz, las amo, las quiero muchísimo. Pero Gaby Jules, andate a la... Se lo agarra con Gaby siempre, vení. ¿Qué te pasa? ¿Tienen una puteada favorita? Sí. 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 ¿Qué pasa? Sí. Y Eugenia no habla, así que no va a tener puteada. Bueno, a cámara. No habla. Cada una... Vamos a ver si cada puteada condice la personalidad de cada una. ¿Arrancás, María Laura, con tu puteada? Yo digo, sos un forro. Bien. No es para mí, ¿no? Tranquilo. No es para mí, no. No, no, no. ¿Marie Eugenia? La va a pensar. Tengo muchas. Tengo que decir, ¿puedo pasar? ¿Puedo? ¿Naria Emilia? Pelotudo. Me encanta esa palabra y la pongo muchas veces. Mamá me dice, nena, qué lengua querida. Bueno, no importa. ¿Marie Eugenia? Genial. Tengo muchas yo. Claro. Me rompo las pelotas. Olvídate que son las 10. Olvídate. Es la frontal, ¿me entendés? Por eso tiene varias. Olvídate. ¿El ambiente del polo es careta? No. En nuestra época, no. No, no, no. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. ¿Se emborracharon juntas muchas veces? No era así una vez. Nunca nos emborrachamos. No tomo alcohol. Yo sí. Pero para, yo no me emborraché. No juntas. Qué lindo sería ver a las tres en un show y una totalmente en pedo. ¿Me entendés? ¡Lasre, María! No, juntas es un embole. A mí a ella le encanta el rosadito. ¿Me encanta el rosado? Le pone mucho, mucho hielo, pero se baja la botella. Porque claro, con el hielo es y se agua un poquito más. No siempre, pero yo soy emirante. No, no, María Eugenia, le quiero decir, ¿en qué estás pensando todo el tiempo que hablan tus hermanas? Hablan demasiado. Hablan demasiado. Y cuando quiero pensar algo, ya pasaste por la otra pregunta. Y no puedo contestar. ¿Se enamoraron de un fan alguna vez? No. Si están casadas hace cuatro o ocho mil años. Pero, ¿viste la historia de esta semana? Igual hemos tenido pocos fans masculinos. ¿Puedo preguntar ahora lo que piensan del WandaGate? ¿De qué lado está cada una? Si hay que estar de algún lado, ¿no? Mirá. María Laura. Así opinando al Pepe, ¿no? Sí. Por supuesto. Yo creo que cuando hay algo así, me parece que el matrimonio donde es atacado hay un agujerito. Porque si no, vos vas y te reís con tu mujer y decís, mirá lo que me acaba de escribir esta, qué sé yo. Bien. ¿Maria Eugenia? No estoy muy al tanto de... ¿De dónde vivís? Es la única de Marquinerio. Yo nunca me metería con una guantanara. Ah, buena reflexión. ¿Cómo? Ojo al piojo. La pensaría antes de mandar un whatsapp. Bien, bien, bien. Bueno, ¿entrarían a la casa de gran hermano famosos? Sí. No. Bueno. No valen las tres, parece, ¿eh? Porque ella dice que no. ¿Vos sí entrarían? Sí. Pero si nos han ofrecido en España. Ah, sí. Ah, mirá. ¿Quién dijo que no? Ah, no, no. Y nos quedamos en casa. ¿Qué otro trabajo se perdieron porque alguna dio marcha atrás? Sí, todos los que hacemos, los hacemos porque la amordazamos, la encerramos y decimos, tienes que estar a la misma mañana. No, y tu sueño era ser ingeniera agronoma, me muero. No, nada. No, 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 no. Nada, el sueño de ella es nada. ¿Aceptarían un cargo político? No. No. Bien. Están por irse los tres, como diciendo, esto acá, quema, abre. Che, me pasás la galletita, Laura, sí, dale. Dale, Emilia, ¿qué te vas a poner mañana? Como que no hubiera pasado nada. ¿Mandan audios de más de tres minutos? Pero, Emilia, sí. Ella sí, ella sí, yo no, aprendo a escucharme. ¿Cuál es el audio más largo que ha mandado? Mirá, esto es maravilloso porque vieron ahora el WhatsApp porque pones el audio y son dos minutos. Sí, sí, lo haces al doble, claro. Bueno, eso es lo que hago yo cuando mandan audios a mí. 25. Rápido, rápido. 25 minutos. ¿Qué? 25 minutos. No, no te lo perdí. ¿Un podcast? ¿Por qué no la llamás por teléfono? ¿Por qué no? Es un montón, 25 minutos. Es mucho, pero me gusta. Pero yo no los oigo. Yo empiezo, me enrosco, me enrosco, me enrosco y ya está. Yo nunca los oigo. Está bien, haz lo que quieras. Te voy a mandar un video. Mándame un audio, mándame un audio, mándame lo que quieras. Me encantó, 25 minutos. 25. ¿Pero alguien lo escuchar o no? No, no, ella piensa que lo escuchamos. No, no, ella también es Pedro. Eugenia, Eugenia, cuando termina, tenemos un WhatsApp de laburo y después un WhatsApp personal de cada uno trilliza, pero el WhatsApp de laburo, me dicen que contestamos, Emilia y yo, Emilia y yo, Emilia y yo. Y Eugenia a las tres horas dice, me pasan el resumen a las ocho vestidas. La última voy a hacer son las trillizas de oro, las hermanas más carismáticas del espectáculo argentino. Sí, las amamos, las amamos. Tenemos un saludo de un amigo que está presentado antes del musicalazo con las trillizas, ¿eh? Delipán, ¿conocés Delipán? Es un pan riquísimo. Además, el precio ruso. Sí, Jay. Y claro, ¿querés que te cuente? Es un papelón lo que viene. ¿Sabés el precio Delipán ruso? Claro, bueno, mirá, te cuento. Resulta que un tipo está en un café y le dice al mozo, mozo, ¿tiene Wi-Fi? Sí, contesta el mozo. ¿Y cuál es la clave? Y el mozo le dice, y la clave es tener guita para pagarlo. Claro, porque el precio parece un chiste. Lo que pasa que... No, el precio es un chiste de verdad, porque es baratísimo, baratísimo. Dale, mirá, como el chiste ruso. Y sí, son los más ricos y los de mejor precio. Hay pan lactal desalvado de semillas de hamburguesas y pan de pancho. Además, budín marmolado, pan dulce y mucho más. Acordate, Delipán es riquísimo y el precio parece un chiste. Delipán, pan. Anécdota bombona. Hola, yo soy Caruso y yo Narizota. Y estamos aquí para saludar a tres estrellas, tres soles. Así es, ellas son María Laura, María Eugenia y María Emilia. Chicas, las queremos muchísimo. Tenemos el mejor de los recuerdos. Qué honor haber empezado nuestra carrera con ustedes. Las amamos, excelentes profesionales y bellísimas personas. Nos divertimos todo el tiempo. Un beso grande, gigante. No me paro, loco, porque los amo. Gracias, Caruso y Narizota, solo más. Y le mandamos otro beso a Telecher, perdón. Yo lo amamos. Vos sabés que nosotros, cuando trabajamos hace dos años en Casa Eta O, hacíamos un programa de mañanas nuestras y habían invitados todos los días. Y queríamos, yo no tenía él a... Le decía, vendrá, no vendrá, porque hace muchos años que no trabaja. Nos lo pedían bastante. Y el día que vino, que claro, Caruso y Narizota no les pasó el tiempo. No. Porque todos los que nosotros teníamos o que trabajaban con nosotros, como nosotros también, nos ha pasado el tiempo. Sí. Y no sé, no sé las chicas, pero volvimos a tener esos... Es lindo lo que decís. 18 años, 17 años. Divino. Y él se acuerda de que nosotros nos damos cuenta de todo el recibimiento y la bienvenida que le habíamos dado ese primer día que aparecieron ellos en el programa, porque nosotros éramos las chicas y estaba Pipa Pescador. Ustedes, ellos arrancaron con ustedes. Con nosotros. Escuchá, tienen acá... Perdón, ibas a decir algo. No, no, ya está. Tiene tres máscaras que se las voy a alcanzar. Necesito que, María Eugenia, vayas atrás, parada, porque este es el juego que se hace de parejas. Pero como lo vamos a hacer de A3, así tiene que señalar... Ahí está, te sentás acá en la banquita, entonces, le doy una de estas a cada una. Mirá, no, esta es la de pinches cualquiera. Están totalmente sanitizadas. No se preocupen. ¿Eso también? Ahí está. Sí, las tres. ¿Por qué? El tema es así. Voy a hacer preguntas y ustedes van a tener que señalar alguna de las tres. Por ejemplo, ¿quién es la más divertida? Ah, no está. Pero no dicen nada. No, no. Ojos bien cerrados. Está presentado así. Mirá. No, Emilia está ahí. ¿Explicás? No, que Emilia está ahí. Te lo tiene que explicar. Chicos, ¿no entendieron las trillizas de oro? No, no, no. No pluralicé. Te pido, por favor. Puede ser que Eugenia a veces diga, estaba acá abajo Emilia o Laura del otro lado. Para no señalar. Bueno, basta, che. No digan más nada. Dale, ya está. Ahora, no tienen que hablar, tienen que señalarse. Dale, dale. Ay, ¿cómo voy a hacer? Bien. Con los ojos bien cerrados. Dale. Vamos. ¿Cuál de las tres es la más boca sucia o puteadora? Bien. ¿Quién de las tres es la que manda mensaje de audio de WhatsApp más largo? Justo esto ya lo hablamos. ¿Quién de las tres es la más divertida? Es hecho una carrera solita. Es la trilliza. Es la trilliza. ¿Quién de las tres es la más desordenada? Chao. La tocas. ¿Quién de las tres se olvidaba más la letra de las canciones? Es tremendo lo que se conoce. Todos, pasos, coreografía, todo. Bueno, basta, preguntó la letra. Listo. ¿Quién es de las tres la más traviesa o jodona? Bien. ¿Quién de las tres es la más llorona? ¿Quién de las tres es la más calentona en el sexo primero? ¿Y calentona de enojona? ¿Quién es más de las tres? ¿Calentona de qué? De enojona, digamos, de enojarse. Sí. Ella se toca todo. Todo me toca. ¿Quién de las tres es la que cocina peor? ¿Quién de las tres tiene o tenía más levante con el público masculino? Y bueno. Pará, pará. ¿Quién de las tres es la más cariñosa? Las tres. Las tres. Las tres. María. ¿Quién de las tres es la más coqueta? ¿Quién de las tres canta mejor? Ella. El aplauso, señores. ¿Han pasado el desafío? ¡Qué genial! Escuchá. Antes del musical quiero hacerles esta pregunta porque recién cuando nos veíamos que es tipo la tienen clarísima. Cuando a alguna le duele algo. No, no, no. A la otra no le duele. No, de nada. No, no. Eso olvidate. Eso es que me iban a decir que sí. No, no, no. Es mentira. Es mentira. A los reglántiles debe pasar. No, no, no. No, no. ¿No les pasaba algo que cuando vivían juntas, eran chicas, se iban a poner algo y veían que la otra lo tenía puesto? ¿La ropa? Sí, pero es el mismo gusto. No, no, no. No, no. No, no. No van a decir que sí.